Buenocito, presidente de la Real Federación Española del Polo, súper jugador del Polo también, del mediano Handicap. ¿Qué te ha parecido este partido entre Marqués de Rizcal y Beno Polo? Muy emocionante, dos grandes equipos, y era la revancha de Marqués de Rizcal, y al final se ha decidido en el último checker, un gran partido para él. ¿Qué significa la Gold Cup en general para los equipos de Polo? En España la copa más importante, y una de las de mayor prestigio del Instituto Internacional, con la Copa de la Reina y la de Oro de Inglaterra, pues está ahí. Deberíais estar muy orgullosos de que tantos polistas de muchísimo nivel hayan venido de vuelta a Soto Grande este año a España. El polo en España es importantísimo y vosotros hacéis un trabajo... Agradecidos a la familia Zobel y Mora, que son los grandes impulsores del renacer del Polo en Soto Grande, con Álvaro Vicuña. Ellos son los grandes artífices, y nosotros vamos ayudándoles, ajustando para que vengan los mejores del mundo. Y sí, orgulloso y como jugador de poder ver a los mejores de cerca. ¿Cuáles son los objetivos? Tú que eres presidente de la Real Federación Española del Polo, los objetivos que queréis hacer con el Polo en España. De todo tipo, de promover, dar opciones al polo de niños, polo de mujeres, que lo hay, y que están en el campo, y que compitan, y que vengan aquí a jugar, y que aprendan, y luego trabajar en lo que es el polo profesional, digamos, que es esto, a que vengan cada vez más equipos. Y entienden que Soto Grande es probablemente el mejor sitio del mundo para jugar al polo. Fantástico, muchas gracias. Gracias. Gracias.